¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Frendas y bienvenidos a un nuevo video de Asho Y en esta ocasión traemos cositas Cositas que hace la gente La gente más X Pues aquí la gente que se muere por dentro Esto viene dado a que en un streaming Hace una semana me paso Esto A ver, no es La mejor figura del mundo Pero no está nada mal, la verdad Para ser una edición coleccionista No de las caras Y a la esta No de las caras Era la primera figurita así De ese palo así coleccionista Y tal que tenía Me duró literalmente Un minuto al sacarlo de la caja Pero como la desgracia De algunas personas Es la mofa de otras He decidido que Igual que se rieron de mi Voy a ver yo mierda Y voy a reírme yo también Así que dentro video Qué incómodo Adiós Me voy ¿A qué te dedicas? Astrofísico Ok I'm a Gemini Ah Bien Sí Total Ha traumado el pobre El novato Level 1 Versus level 10 Hola Y ese pedazo bong Esto lo he visto ¿Dónde ha sido tu dinero? Tansas Impuestos Es parte de la propia vida Amigo mío Taxis Y lo que te queda Señor mío Solamente necesito Que alguien pague Por estas pizzas Ay pobrecito Con la cara de Ok Espera 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 Oh shit No era la fumadora Porque vaya cara Lleva la cabrona No 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 Dora la suicida Dora Se ha clavado una mierda De camino Tres horas de trabajo Dime que no va a pasar Lo que creo que va a pasar What the hell What the hell Lo que hacen algunos por follar Dios Cuando llegues a casa aunque quieras No vas a poder No he visto a mi perro en 4 meses Esta es su reacción Hola Porque se ha rayado en cuanto le huele un poco Seguro que va bien Ay pobrecito Yo no tomo drogas No bebo alcohol Está soplando en la antena De igual que tal Este soy yo en los transportes públicos Todos los que me sigáis por redes Sabéis perfectamente que me pasa siempre Ese es el ninja Oh shit Ninja Para por favor No Para Dentro de la pantalla Bien Ya Céntrate en lo tuyo Ya después Sabina Sabina la princesa Herrera Este personaje es mi personaje favorito de Mario. ¡Me encanta, Sonic! Mi hermano está explicándole a mi padre cómo se estrella con el coche. ¡Esta puta en su mente lo ha matado siete veces antes de tocar el suelo! ¡Déjame, niño! ¡Oh! Eso, ¿eh? ¿No te ves por qué quedarte hay trauma? ¿Puedes hacer así un pelín? ¡Sí, papi! Tu hija va a ser la reina de la fiesta. Gente pasándoselo bien. Boomers atrapados en matrimonio. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, esto lo vi hace tiempo! ¡Pobre chaval! ¡Hostia, el de oro, tú! ¡Uuuhá! ¡Fala, que tal! Sigue le pasa. ¡Tay, chumai! ¿Se supone que es la de Mortal Kombat? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué joder!